José Carreras es un tenor que sufrió leucemia cuando más estaba triunfando. Para celebrar su vuelta a los escenarios y recaudar fondos para su fundación, Pavarotti lo convocó a él y a Plácido Domingo para realizar un concierto en la víspera de la final de la FIFA, ya que a los tres les encantaba el fútbol. Dicha actuación se editó y se convirtió en el disco clásico más vendido de todos los tiempos. Como a nivel comercial fue un pelotazo nunca visto en la música clásica y ganaron muchísima pasta, repitieron la misma jugada en las tres finales siguientes.